Bueno, esto es simplemente una reunión para ir descubriendo procedimientos técnicos y para ir comentando aspectos de los materiales, de la plástica y cómo podemos hacer las cosas con una mejor calidad. De eso se trata. Así es que yo me gustaría que si tenéis alguna inquietud, preguntaos qué es lo que más os cuesta a la hora de preparar toda esta serie de materiales, qué cosas os interesa conversar, si de aceite, si de pigmentos, si de óleos, si de soportes, si de materiales, no sé, ver qué es lo que os interesa porque de esa forma se hace más entretenido. Si me pongo a dar la charla, van a quedar cosas por aquí y por allá. Yo tengo una como duda cero. ¿De qué manera, estudiándolo desde los dos puntos de vista, de qué manera puedes construir el lienzo perfecto? Desde el punto de vista que tú tengas acceso a cualquier tipo de material en el mundo, que creo que una vez dijiste algo de lienzo belga y por otra parte, todo lo contrario. ¿De qué manera puedes construir un lienzo con los mínimos recursos por casa? Oye, coge maderas, coge una sábana, encólala con cola blanca, con lo que tengas, para tener los dos casos opuestos. Te voy a dar la receta simple. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una tablita, una tablita de trupán chiquitita y esa tablita de trupán está cubierta por una tela normal y corriente. Es una tela de sábana. Así, literalmente, es una tela de sábana. Son los desperdicios que quedan por ahí de las telas. Yo las guardo. Y para este tipo de cosas, para un ejercicio, para una preparación de boceto, para algo así os sirve. ¿Cómo preparé esta? A esta tela la humedecí, la eché un poquito de engrudo de centeno y con el engrudo de centeno le puse sobre la tabla. La tabla tiene un marquito. Si veis, aquí es una tabla y ahí tiene un bastidor. El bastidor está pegado a la tabla. Le puse engrudo de centeno, va a pegar la tela. ¿Por qué le puse engrudo de centeno? ¿Y por qué no lo pegué con cola fría? Si yo lo pego con cola fría, no voy a poder separar nunca esa tela de la tabla. Porque la cola fría se mete dentro de la celulosa, tú tiras y arrancas todo y se te rompe. Ahora, con el engrudo, ¿qué pasa si yo esto lo pongo en un lugar al vapor? Lo pongo al vapor, se humedece el engrudo, sale la tela completa. Y como lo que yo pinté por encima está pintado con óleo y con resina, el óleo y la resina se altera, pero muy poco. Y yo lo puedo reentelar, lo puedo poner en otra tabla o en otro lugar y mantener la pintura sin estropearse. Por eso se usa el engrudo de centeno. Puedes usar el engrudo de centeno, el engrudo de harina, el engrudo de trigo, de cualquier cosa. Pero el engrudo te permite eso, que se humedece y se separa. Por eso es importante pegar las telas a las maderas o a las tablas con el engrudo en lugar de con la cola fría. La cola fría es un polímero seco, es polivinilo y el polivinilo cuando se seca se rompe, se estropean. Eso en cuanto a telas así de taller. Si tenéis necesidad de hacer bocetos, ese tipo de cosas funciona. Y no es necesario que le pongáis el bastidor, podéis usar una tabla de Cholhuang, trupán o cualquier tipo de madera y ponerle la tela, cualquier tela encima. Ahora, sobre esa tela la preparáis con creta o con media creta. Ahí son dos modos de prepararla que son distintos. Entonces, la creta es sola y simplemente cola de conejo y carbonato, más un pigmento para darle colorido. Nada más que eso. El pigmento, el carbonato y la cola de conejo. Y bueno, me diréis, ¿por qué cola de conejo y no caseinato y no otro tipo de colas? Porque la cola de conejo es bastante elástica. La cola de conejo se humedece el cuadro y se estira con el cuadro, se estira con la tela. Otras colas son rígidas, se quedan ahí de una forma cristalina y cuando tú estiras la tela, se crujen y te dejan todo el cuadro craquelado. La cola de conejo tiene esa elasticidad. Y bueno, llevamos ya como 300 años usando cola de conejo y ha funcionado bastante bien. Así es que, ¿por qué no usar aquello que es bueno? Y encima de esa cola de conejo, en el caso de la creta le echáis solamente cola de conejo y carbonato. ¿Qué cantidad de qué? Bueno, un litro de agua para disolver 75 gramos de cola de conejo. La cola de conejo te viene o bien en escamas, así como una plancha, o bien triturada. Los norteamericanos lo trituraron y te lo venden como polvo. Otros lo venden como pellet, otros lo venden como plancha. Bueno, se compra la cola de conejo, la dejas en agua 24 horas y lo que hace el agua es crearte una gelatina con esa cola. Y esa gelatina después la disuelves al baño María y antes de que hierva, porque cuando hierve pierde la propiedad adherente, antes de que hierva lo sacas. Lo sacas y a esa cola que has calentado, que ya está líquida, le echas el carbonato de calcio y el pigmento. Y ahí, ¿qué cantidad de carbonato o cantidad de pigmento? Depende de qué es lo que tú quieras hacer con esta superficie. Si yo quiero una superficie muy lisa, pues le echo más carbonato y hay que ponerle, no sé, 300 gramos de carbonato y 200 de pigmento. O 400 de carbonato y 100 de pigmento, dependiendo del colorido que tú quieras lograr. Pero si le echas más cantidad de carbonato, te va a salir una pasta más espesa y para una superficie fina te viene bien, porque la puedes echar con la espátula, lo extiendes y te queda todo lisito. Después lo lijas, le das otra capa, lo lijas, le das otra capa y puedes tener una superficie súper plana. Y si es que es eso lo que quieres hacer. Si no quieres hacer eso, le echas menos cantidad de carbonato y de pigmento, lo haces más líquido, le pasas por encima y tienes el tejido de la tela, que también es rico pintar con esas texturas. Eso depende un poco de qué es lo que vayas a usar. Eso en el caso de la creta. Y no lleva más. La creta no lleva nada más que cola y carbonato y el pigmento. No lleva más. Ahora, ¿qué lleva la media creta? ¿Y por qué hay una diferencia entre la creta y la media creta? Una diferencia bastante grande. Yo preparo una base a la creta, que es un producto acuoso, que es agua de cola con carbonato y esto se transforma en una base, en una superficie acuosa. Pero yo voy a pintar con óleo. Y si me pongo a pintar con óleo sobre una base acuosa, ¿qué es lo que pasa? El óleo y el agua, ¿cómo se llevan? Como la derecha y la izquierda, se llevan igual, no se aguantan. El óleo y el aceite y el agua, no hay forma de que se liguen. Entonces, ¿de qué forma hago yo una preparación de una superficie capaz de absorber el aceite? Busco una superficie también oleosa. ¿Cómo se prepara la media creta? La media creta se prepara también con el litro de agua, 75 gramos de cola. Digo 75, pero podéis poner 50 dependiendo si lo queréis más absorbente o menos absorbente. A más cantidad de cola, más satinado te va a quedar, más difícil va a ser que absorba el color. A menos cantidad de cola, lógicamente, más absorción tiene. Bueno, 50 o 70 gramos de cola en un litro de agua. Lo dejáis ahí también 24 horas hasta que eso se queda gelatinoso. Lo calentáis y lo dejáis ahí. Al día siguiente lo dejáis ahí en un balde. Y reserváis en una tacita una porción, 250, no sé, depende de la cantidad que vayáis a hacer. Pero dejáis un vasito ahí de cola aparte de ese litro de agua que tenéis mezclado con la cola. Después, en un balde ponéis tres yemas de huevo. Bueno, antes nosotros preparamos con una yema y nos quedaba siempre cortada la mezcla. No sé si te acuerdas, Luis. Entonces yo dije, vale, vamos a poner más huevo y queda mucho mejor. Si la cosa es eso, poner más huevos. Entonces pones tres huevos, tres yemas nada más. La clara no, separas la clara y dejas tres yemas de huevo. Y empiezas a moverlo como si hicieras una mayonesa. Y ahí hay que tener paciencia y harta perseverancia, determinación y todas estas cosas, todas estas virtudes, porque si no, no termina la mezcla. Ahí tienes que darle, sin parar, a las tres yemas de huevo. Y le vas echando 250 o 300 ml de aceite de linaza. Ahora, el aceite de linaza que puedes echar ahí, puedes echar aceite de linaza virgen, aceite de linaza cocido, doble cocido, polimerizado. Yo recomiendo que echéis aceite de linaza polimerizado porque es el aceite que se seca antes. Tiene esa propiedad de ser más próximo al barniz. Y le echáis 250 o 300 ml de aceite de linaza y vais haciendo la mayonesa. Y cuando termináis de echarle los ml que tengáis ahí de aceite, le echáis encima, poco a poco y gota a gota, el resto del agua de cola que os quedó en el bote que estabais calentando la cola. Y una vez que se ha mezclado el aceite con el huevo, con la cola, ya tenéis toda la mezcla hecha. A eso le echáis ahí entre 300 y 400 gramos de carbonato de calcio y unos 100 o 200 gramos de pigmento del color que queréis prepararlo. Si queréis prepararlo de blanco, le echáis blanco titanio. Si queréis prepararlo de color azul como esto, le echáis azul ultramar. Si queréis prepararlo de amarillo, pues le echáis amarillo y nos va a quedar la base amarilla. Es decir, ahí ponéis el pigmento que más os acomode para la superficie que vais a pintar. Ya tenéis la mezcla. Eso se llama el yeso. Yeso famoso que en Estados Unidos lo llaman geso porque ellos no tienen la Y. Entonces no tienen más remedio que pronunciarlo con la G. Pero es el yeso tradicional español. ¿Y cómo se prepara la tela? Tenéis la tela. Aquí os muestro una tela bonita. Esto es lino. Esto es lino belga. Y esto es lo que mejor soporta la pintura o lo que mejor ha soportado la pintura a lo largo de los años. Ya tenéis el lino en el marco. Y lo primero que hacéis es de esa cola que dejaste reservada, de esa tacita de cola que dejamos apartada, con un spray le echáis a la tela por encima. Y esperáis ahí una o dos horas hasta que eso se seca. Y cuando está seco le ponéis el yeso encima y lo extendéis o bien con brocha o bien con espátula, dependiendo de la cantidad de carbonato que le hayáis echado. Así os va a salir una cosa más espesa o menos espesa. Y lo lijáis, le volvéis a pasar otra capa por encima. El lijao, al principio, la primera capa conviene lijarlo. Las últimas capas, más que lijarlo, es tomarse un poquito de lienzo, hacer una muñequilla y humedecerlo un poquito con agua y lo pasáis por encima. Y queda bastante lisa la superficie. Esa es la forma de preparar una tela. Y la diferencia entre la creta y la media creta es que esta tela sí que te va a absorber el aceite. Porque el huevo te hace de emulsión. Es un emulsionante que te une el aceite con el agua. Así es que esa es una de las maneras más tradicionales de preparar los lienzos. Eso en cuanto a la preparación de la superficie. Después, claro, si quieres proteger ese cuadro, lo lógico es que por detrás le pongas o bien un cartón que te cubra el bastidor o bien... Mira, yo he llegado a hacer mezclas con trementina y con cera y le pongo por detrás para ver si eso funciona. No sé, hay cosas que funcionan. Depende de la situación atmosférica donde estéis. Aquí, por ejemplo, tenemos un problemón tremendo. Porque esto es mar y 100 kilómetros adentro hay una pared. Y esa pared es una cordillera de 6.000 metros. Y cuando viene cualquier cosa que venga del mar, afecta. Los cambios de tiempo, los cambios de temperatura, modifican mucho el ambiente. Y sabéis que lo que más afecta a la pintura es la humedad. El óxido es lo que oxida los pigmentos. Y aquí, cuando hay cambios de temperatura, se humedece la tela, se humedece el pigmento y se oxida. Entonces, los cuadros cambian muy rápido. En 10 años, lo que pintaste verde, resulta que ahora se transformó en casi azul. No sé, hay muchos cambios. Pero bueno, esa es la forma de preparar la superficie. Así es como lo preparo yo. Hola, buenos días. Hola, Gustavo. Bueno, eso que usted decía de la preparación de la tela, del engrudo, es algo que muchos quizás no pensamos en nuestra obra como algo que trascienda, en algo que dure a través de los años. O sea, el hecho de preparar una tela de buena forma es algo que van a agradecer también los restauradores, en caso de que nuestra obra trascienda, que es lo que debiéramos todos aspirar, creo yo. Por ejemplo, los restauradores necesitan a veces reentelar cuadros y restaurarlos. Y claro, si está hecho con cola fría, como decía usted, eso va a ser imposible, porque se va a desprender todo. Entonces, claro, de ahí la importancia de que nosotros no solamente preparemos bien las cosas pensando en ahora, sino que siempre pensando a futuro. Entonces, eso es algo que le puede otorgar muchos años más de vida a un cuadro, producto de que está bien preparado y se puede restaurar. Lo otro que tenía notado acá, con respecto a la cola de conejo. Acá en Chile, no mucha gente que pinta sabe, por ejemplo, qué es una cola de conejo. Entonces, nosotros, los que ya estamos acostumbrados en el caso suyo, Martín, claro, nosotros hablamos de la cola de conejo, pero mucha gente de verdad no lo conoce. Yo recuerdo una vez cuando Guillermo Muñoz Vera hizo una charla acá en Chile, y él hablaba de los óleos alquíricos y de la pintura alquírica. Y realmente, de todo el mundo, las preguntas, en vez de consultarle a él cómo hacía para pintar o cómo era su estudio, cuál era su experiencia, le preguntaban qué es un alquírico. Otros le preguntaban qué es una cola de conejo. Entonces, finalmente, yo creo que ahí Guillermo se dio cuenta de la ignorancia que tenemos acá en Chile, que toda la gente que estaba ahí en el auditorio era gente que pintaba. Entonces, tenemos un desconocimiento muy grande. Por eso yo encuentro que este programa va a ser súper bueno para las personas que están empezando. O sea, la cola de conejo, partamos diciendo que no es una cola fría. Acá nosotros cuando decimos cola, quizá nos imaginamos que es un pegamento polimerizado, pero es un pegamento sintético, como es la cola fría. Y no, son cadáveres de animales. O sea, estamos hablando de residuos que son orgánicos. Entonces, también es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque el olor que puede dejar una cola de conejo natural, digamos, preparando un cuadro, porque ahora venden sin olor también. Pero si tú compras una cola de conejo o cola de carpintero, acá Chile llega como cola de carpintero. Entonces, si tú preparas un cuadro con esa cola, realmente el olor de esa tela puede durar mucho tiempo. Y no sé si usted recuerda, Martín, que han habido casos en donde han devuelto cuadros por el olor que tenían. No, sí, es cierto. Eso es cierto. Bueno, si os explico un poco de dónde sale la cola de conejo, espero que no os dé mucho asco, pero la cola de conejo es el colágeno que une la piel de los animales al músculo. Y la forma de hacerlo es sacándole la piel al conejo, se llena un bidón de pieles hasta arriba, le llenas el bidón de agua y le echas morro de cabrito, morro de oveja, bueno, le echas un montón de otras cosas que también tienen colágeno, y lo dejas hervir durante un tiempo hasta que se evapora casi toda el agua, tiene que quedarte un sexto de ese bidón. De hecho, nosotros lo hicimos allá en la parcela de, y mamma mía, eso sí que era fétido, fétido, fétido. Bueno, y lo que te queda ahí después de haber hervido todo ese agua es una cosa medio gelatinosa que lo extiendes sobre una superficie de vidrio o de una bandeja, lo dejas ahí secar y se transforma en cristalino. Eso es lo que es la cola de conejo. El que viva en el campo y tenga conejos alrededor, pues que aproveche y fabrique la cola, porque es muy simple, muy sencillo de hacer. Lo único que tiene que hacer es paciencia y limpiar todos los pelitos que te quedan ahí. Y matar al conejo primero, ¿no? En el jugo, claro, y tener al conejo aquí. Aquí en Chile normalmente no se comen los conejos, que los matan y los dejan por ahí tirados. Y yo digo, pero demonios, tráeme el conejo y yo lo aprovecho. Martín, Martín. Pero es bueno el tema ese del olor y lo que se produce cuando uno prepara. Yo, de hecho, siempre las colas de conejo las he preparado en mi casa, en mi hogar. Y bueno, ya llevo seis divorcios ya solamente por eso. Yo dos preguntas puntuales sobre lo que dijiste, Martín. Sobre lo de, para mezclar la tela con pigmento, entiendo que la diferencia de hacer la tela con pigmento a luego pintar encima, será que luego se ven las pinceladas. Y por otra parte, cuando enseñaste el lino belga, que es así como de un tono marronuzco, por decirlo de alguna manera, si lo quisieras pintar en blanco, con el blanco titanio, coge igual el blanco, ¿no? O al querer pintarlo de un tono más claro, hay que echar más pigmento blanco, por decirlo de alguna manera, al querer aclarecer. Mira, todo esto depende de qué es lo que vayas a pintar. Si yo voy a hacer un retrato, yo lo voy a pintar, lo voy a preparar al bolo. El bolo es la misma preparación que hacía Goya. Goya te mezclaba con el carbonato, le mezclaba Tierra Sevilla, y ese Tierra Sevilla es una especie de rojo burdeos que te sirve, te acomoda para un retrato, porque en el retrato así lo utilizas como medio tono. Pero si vas a pintar un paisaje, lo puedes pintar azul, si es que quieres aprovechar el azul del cielo, como ese que está ahí atrás, eso se preparó también con azul. O si quieres pintar, no sé, una cosa verde, puedes poner un pigmento verde. El pigmento te da color nada más. Ahora, lo que tú dices, si cambia el color con esto del lino, es cierto, cambia mucho. El lino que tú ves aquí ahora marronáceo, o así medio gris, beige, cuando pasan 10, 12, 20 años, se transforma en gris de blanco y negro, gris de zinc, gris que no tiene nada que ver con esto. Es un gris sucio. Y ese gris sucio de la tela, si tú le has puesto muy poca cantidad de imprimante a la tela, lógicamente la tela tiñe lo que hayas pintado encima de gris. Es el caso de este cuadro que te digo que vi de Dalí. Dalí lo había pintado con aguarrás y con muy poco pigmento y cuando la tela se cambió del color, pues cambió todo lo que había encima de la tela. Eso es un problema que surge con todos estos cuadros que tienen muy poco colorido, muy poco, no colorido, sino que tienen poca cantidad de yeso en la preparación. Entonces yo os aconsejo que hagáis lo que hagáis. Si queréis pintar con muy poca pintura, bueno, preparaos una superficie de yeso, al menos que tenga un par de milímetros, como para que después eso se pueda sacar de la tela y reentelarlo. Y normalmente la forma de reentelar todas estas cosas es mediante la evaporación, con vapor. Un vapor se humedece y tú lo vas sacando y lo vas poniendo sobre la superficie. Pero si no tienes el yeso, ¿cómo lo separas? No puedes separarlo porque no hay color, no hay cantidad de pigmento. Por eso que cuando hablamos de artes plásticas, estamos hablando de artes que tienen esa densidad de colores, que tienen esa densidad de materia. Y cuando vais a los museos, no os dais cuenta de que, uy, ¿esto cómo lo hizo que no se ve la tela? Claro, porque le puse una superficie bastante gruesa en yeso, porque pensaban que, bueno, si pasa algo, le saco el trapo y le pongo otro trapo detrás y ya está, arreglado. Pero últimamente, como esas cosas no se explican, pues generalmente uno pinta con lo más cómodo y lo más barato. Y lo más barato es agarrar un tubo de aguarrás o trementina y diluir el color y así el tubo, uh, se alargan muchos cuadros, pero lo que pasa es que después pierdes esa pintura muy fácilmente. Así es que sí, o sea, la tela siempre afecta, afecta a lo que pones encima. Y, bueno, eso en cuanto a la tela. Después está, ¿cómo te preparas los colores también? Porque vas a pintar con óleo ahí encima. Antes pintaban con un temple y después sobre el temple pintaban con óleo y el temple también hacía demulsionante entre la creta porque en aquel entonces no se preparaba la media creta, se preparaban las tablas o los lienzos a la creta y después encima para conseguir ese mediador entre lo que es acoso y oleoso te pintaban al temple. El temple no es nada más que una solución de una yema de huevo. Partís un huevo, os quedáis con la yema, tiráis la clara y a esa yema la llenáis de barniz damar o de almáciga o de cualquier barniz y, bueno, cualquier barniz que sea consistente con lo que vais a pintar. Bueno, lo vais a poner barniz marino, pero barniz de retoques podría servir porque tiene algo de damar, pero sobre todo barniz damar, agua y la yema de huevo. Hacéis una mezcla con esos tres elementos y eso lo mezcláis con el pigmento, le estáis ahí al pigmento y hacéis los colores. Y antes lo hacían así, preparaban esos colores para hacer de emulsión con la pintura al óleo y después sobre eso pintaban al óleo. Y muchas de estas grisallas que se empezaron a hacer al principio se hacían también así, se hacían con temple y después encima se pintaba al óleo. Ahora, ¿qué tipo de óleo? ¿Cómo preparáis los óleos? Hay varias formas, cada uno, en esto de la cocina es exactamente igual que cocinar alimentos, cada uno tiene su gusto, a uno le gusta más salado, más dulce. Rubens, por ejemplo, y Rembrandt, yo tengo aquí lo que ellos utilizaban para mezclar el pigmento con el aceite y ellos usaban aceite espesado al sol. El aceite se pone sobre una bandeja, se deja ahí cuatro o cinco días, le vas dando la vuelta con una espátula para que no te quede esa telena que queda por encima que te deja como una especie de plástico encima del aceite y le vais dando vueltas para que se espese y vais a notar que en una semana de ponerlo al sol cubierto con un vidrio para que no le entre polvo, ese aceite se transforma en algo parecido a la miel, se queda mielosa. Bueno, ellos hacían ese tipo de aceite espesado, lo mezclaban con trementina de Venecia que es otra miel también. La trementina de Venecia, no sé si la habéis visto por ahí, es carísima, pero es muy buena porque es un producto pre-resinoso, por llamarlo de alguna manera y mezclaban el, a ver si me recuerdo, la trementina de Venecia con el aceite espesado y ahí le ponían damar o almáciga, ponían, almáciga también es otro tipo de resinas y con eso, con esa mezcla, esos tres elementos mezclaban los colores. Ese tipo de mezcla es súper vítrea, es una mezcla que es muy pegajosa y es una mezcla que se seca muy rápido, pero me servía para pintar y dejar ahí la cosa con harta materia que se secase pronto. Así preparan los colores Rembrandt, Rubens. Ahora, otra manera de prepararlos, yo os voy a contar cómo lo preparo yo. Yo cojo el pigmento, este pigmento que está acá y a esta cantidad le voy a echar la mitad de cantidad de carbonato de calcio blanco España o algún tipo de carbonato que me que me alargue la cantidad de color. Eso es simplemente un tema económico, no le quita ni poder colorir, a ver, no le quita el poder colorante el pigmento no le afecta mucho, lo único que hace es agrandarme la cantidad y a este pigmento le echo aceites, normalmente le echo aceite polimerizado y con un poquito de trementina lo ajusto, a veces el aceite es muy mieloso y tienes que hacerlo más líquido para que fluya y le echo también una porción de cera y busco cera que ojalá que contenga miel todavía, este tipo de cera. Una cera virgen, esto está recién salido del panal, no tiene ningún tipo de de no le he echado nada, está ahí virgen tal cual y eso lo disuelvo con un poco de trementina y lo mezclo con los colores, con los pigmentos y así me salen los pigmentos y funcionan bastante bien, yo no sé si los habéis probado alguna vez pero funcionan y salen bastante más baratos que cuando los compras en la tienda y con esos pigmentos pues he pintado lo que he pintado y hay cosas que sí que por algunas razones han salido mejor y otras por algunas razones no han salido tan bien pero que funciona, funciona. ¿Alguno de vosotros ha preparado los pigmentos? Sí, sí, yo los he preparado también y pero sería bueno también aclarar que el tema del aceite el aceite es importante para digamos porque los colores necesitan un vehículo para poder irse mezclando y adhiriendo con los anteriores o sea es importante el aceite pero el problema es cuando nosotros abusamos del aceite en las primeras capas no sé si nos puede hablar de eso Martín que eso también es importante el hecho de pintar de graso sobre magro también claro la pintura siempre pintas de atrás para adelante magro primero graso encima y de lo oscuro al claro estamos hablando muchos secretos acá pero bueno esa es esa es la forma de buenos días ¿qué tal? hola ¿qué tal? yo una vez Martín vi recibí una alumna les voy a contar una pequeña anécdota recibí una alumna que duró un día y cuando esta alumna llegó venía de otros talleres y en otros talleres había pintado entonces ella venía con muchos diplomas me decía no si yo he pintado un montón y yo lo único que necesito es que tú me enseñes el A, E, I, O, U ¿por qué? porque yo con estos otros maestros me empieza a mencionar maestros muy famosos yo ya aprendí todo lo que necesito pero ninguno de ellos me enseñó el A, E, I, O, U entonces a eso se refería ella con respecto a lo básico es decir la teoría del color y cosas así que no eran importantes para ella sino que y entonces para eso me busco a mí para que yo se lo explicara y yo le expliqué precisamente muchas cosas de las que usted está hablando que para mí son primordiales y hay que partir por ahí conociendo los materiales conociendo el procedimiento y cuando yo le explicaba esto de de partir con una pintura magra si es necesario diluir diluir con trementina y no con aceite bueno ella saca sus materiales y en los materiales andaba trayendo una botella con aceite de linaza aceite de linaza entonces yo le expliqué todo el procedimiento de cómo se hacía cómo había que partir qué sé yo al boceto y y ella lo primero que hace después de que me escuchó pacientemente y que anotó un montón de cosas en el cuaderno dice bueno yo ahora voy a pintar y empezó a hacer unos colores bien aguados y después toma el aceite lo echa en un recipiente toma una brocha y empieza a pasarle aceite a la tela a la tela blanca digamos que estaba nueva y la llenó de aceite y el aceite escurría por la tela y después de eso ella toma los colores y lo empieza a poner y yo le decía pero por qué estás haciendo eso o sea yo cuando la vi que estaba estaba haciendo esa me dice no es que a mí me enseñaron que era así porque para que la pintura fluya entonces yo le decía no pues esto esto es terrible lo que tú estás haciendo le estás poniendo aceite a la base de la tela que digamos no tiene ningún sentido no me decía pero es que de esa manera fluye y yo esa es la manera que aprendí y esa es la manera que lo voy a hacer así es que bueno duró un día y ya no quiso seguir porque obviamente no se confundió con la acuarela yo creo entonces claro hay mucho desconocimiento como yo le decía pero es importante eso ver el tema de los aceites que usted mencionaba porque los aceites sí son necesarios como una forma de formar un nexo entre las distintas capas de pintura para que queden adheridas y queden digamos endurecidas y esas fórmulas que hemos mencionado ustedes son súper efectivas por eso precisamente porque son pegajosos son cosas que van quedando y pueden permanecer muchos años pero también es importante eso que no se apliquen en un principio es decir que no partamos con una pintura que sea tan aceitosa o tan pegajosa digamos pero os voy a explicar un poco lo que hacemos con la pintura es tomarnos un mineral esto que está aquí o es azufre o es algún tipo de mineral este mineral yo lo voy a poner sobre una tela y para ponerlo sobre una tela y que quede ahí necesito algo que me lo proteja que me lo proteja de la humedad la humedad es el agresor número uno de la pintura por lo que os digo porque se oxidan los pigmentos entonces al oxidar se cambian cambian de color entonces ¿de qué forma los protejo? tengo dos posibilidades bueno tres posibilidades o lo mezclo con aceite o lo mezclo con cera o lo mezclo con resina esos tres productos cubren el pigmento y me facilitan el mantenerlos ahí cubiertos ¿qué propiedades tiene cada una de estas cosas? el aceite es un líquido con un poder aglutinante se va a pegar va a quedar ahí pero el aceite tiene un problema y es que si yo considero que el pigmento es esta pelota y yo lo pongo aceite por encima ¿qué parte de esta pelota va a quedar vacía aceite? vacía arriba arriba se va se va y me quedo con esa parte expuesta a la humedad entonces ¿qué otro producto encuentro por ahí que pueda suplir esto? ¿qué pasa si yo le pongo cera encima? ¿se corre la cera? no no se corre la cera ¿qué pasa si yo cojo una resina? ¿lo pongo por encima ¿se corre? no se corre es decir esos dos tipos de protector del pigmento son los mediums que nosotros usamos para pintar entonces ¿qué propiedades tiene cada uno? el aceite como os digo es licuosa es elástica es plastic es una cosa que se estira y se encoge la cera no tiene esa elasticidad es opaca tarda mucho en secar y es densa la resina la resina es vitria se seca mucho y es brillante eso es entre esas posibilidades uno opta a la hora de preparar sus colores hay gente que dice bueno yo quiero colores opacos bueno si quieres colores opacos cogete el pigmento sabes que tienes que mezclarlo con aceite porque estás pintando al óleo luego aceite hay que echarle ¿qué aceite le echo? ¿le echo un aceite que tenga mucho contenido oleico? no ¿por qué? porque si tiene contenido oleico tiene grasa y esa grasa es un producto acuoso entonces hay que sacarle la grasa bueno entonces ya no he hecho ese tipo de aceite voy a echar en lugar de un aceite virgen voy a echar un aceite linaza cocido bien ¿vale? o doble cocido mejor o polimerizado mucho más mejor mucho más mejor imagínate mucho más mejor ese mucho más mejor es aquello que te lo seca más rápido te lo protege y te cuida a esa partícula de pigmento de una manera líquida por llamarlo de alguna manera pero yo quiero que sea algo más denso más pastoso y me busco otro más mejor ese otro más mejor ahí es el producto resinoso ¿por qué? porque quiero que brille yo no quiero ponerle después barniz a las pinturas quiero que brillen bueno entonces usas el aceite con el pigmento pero le echas más cantidad de barniz damar o de algún tipo de resina talmácigo talmáciga o algo que te lo endurezca muy rápido te lo deje brillante y a la vez te lo proteja eso suponiendo que quieras una cosa brillante no sé si habéis visto en los museos a veces uno se pone frente al cuadro y dice madre mía esto parece que tiene un vidrio bueno porque el pintor usa mucha cantidad de barniz entonces el barniz te produce esa identidad vítrea que seca rápido pero es incómodo trabajar con el barniz al óleo es incómodo porque se te va resecando y los pinceles no corren entonces necesitas algún medium para que te lo lastifique un poco ¿qué haces? le echas un poquito de cera ¿vale? la cera es otro protector ya hemos dicho que el aceite la cera y la resina nos sirven para proteger el pigmento bueno de esa forma uno se va acomodando y fijaos bien es curioso esto porque no salimos de estos tres elementos nosotros cuando pintamos hagamos un medium bueno ¿y qué es un medium? bueno un medium es una porción de aceite y una porción de trementina ¿qué es la trementina? si la trementina la dejas hirviendo más tiempo se transforma en esencia de trementina y la esencia de trementina ya es una resina casi ya es una miel es decir es el mismo producto luego le estáis echando o bien trementina o bien aceite para hacer el medium esos esos mediums tampoco son muy útiles ¿por qué? porque aceite ya tiene el producto ya tiene en el bote que has comprado ya le mezclaron aceite entonces la trementina lo único que hace es quitarle la absorción o el aglutinante al óleo entonces tampoco te interesa tener eso ¿qué pasa si mezclas los tres? vamos a mezclar aceite vamos a ponerle cera y vamos a poner la resina bueno ahí ya tienes un medium que es consecuente con lo mismo que has utilizado al preparar los pigmentos o los colores y tienes la alternativa a hacer un medium opaco con más cera o hacer un medium resinoso y brillante con más resina y no hay más después ¿qué hacemos cuando queremos velar? yo quiero hacer una veladura ¿qué lleva la veladura? pues lleva exactamente los otros los mismos tres elementos en la veladura le pones más cera para que tenga una consistencia más mantecosa y puedas pasarlo por encima y te tiña aquello que ya has pintado pero está usando los mismos elementos aceite cera y barniz dama lo que pasa es que ahí le echas más cantidad de cera para que te quede una cosa más mantecosa y puedas diluir los colores sin que sean líquidos ahora eso se te transforma en algo espeso bueno le echas más aceite y lo licuas es decir el juego de materiales en la pintura es muy básico es netamente elemental ¿qué es lo que hacen los alquíricos? bueno le pones un poquito más de resina y chao se quedan antes queda más brillante y queda mucho mejor los productos derivados o los productos que se utilizan en la pintura son realmente muy pocos muy pocos en el mercado hay inmensidad de diversidad como decir hay una diversidad de elementos que te tratan de vender por ganar plata pero lo que tú necesitas para pintar es mínimo realmente mínimo con cera trementina o con cera resina y con aceite más pigmento tienes todo lo necesario para pintar un poco voy a causar polémica a lo mejor con lo que voy a decir Martín porque quiero volver atrás con lo que estaban hablando quiero volver un poquito atrás con lo que estaban hablando sobre la la imprimación de la tela he investigado por varios lados y he visto a varios artistas artistas reconocidos que ellos impriman sus telas con con el yeso acrílico con el común que uno puede comprar y yo siempre lo escuché a usted Martín decir que que eso no era recomendable porque después uno pintaba con algo aceitoso encima de eso y y la adherencia no iba a ser buena pero hay gente que lo defiende mucho y dice que por ejemplo el yeso acrílico tiene eh materiales como el plástico y el plástico eh demora muchos años el degradarse entonces lo defienden y dicen que podría durar los cuadros muchísimos años y y que no se ha puesto a prueba lo suficiente porque en cambio tenemos eh no sé de 500 años atrás que que ya sabemos cómo cómo preparaban esas telas y sabemos que funciona pero quizá el plástico que se está utilizando ahora con con materiales acrílicos pueda durar mucho más no sé qué piensa usted porque hay gente que lo defiende mucho y lo que me sorprende es que son pintores bastante reconocidos no sé si ustedes conocen a a Fermín eh Fermín García un un paisajista español espectacular si lo pueden buscar tiene varios cuadros en el Meam así que muy reconocido él y yo un día le comenté en una publicación y él me dijo que no que no no había ningún problema en imprimar las telas con con un queso acrílico o darle una una capa antes a la tela de acrílico blanco y después sobre eso pintar con óleo no sé qué me dice usted Martín a mí yo no puedo enseñar presupos presuposiciones o no puedo adivinar no soy adivino yo enseño lo que he visto por la experiencia de la historia y he visto que los colores de Rubens o de Reynolds o de Rembrandt hay un montón de cuadros que no han necesitado restauración y lo que enseño en las clases es a preparar las cosas como tradicionalmente ya se han evaluado ahora qué es lo que va a pasar a futuro no sé no puedo hablar de me dices que no se han puesto a prueba esos esos mediums esos esos materiales bueno si no se han puesto a prueba como afirmo que sí que valen es muy difícil no tengo pruebas entonces esta gente que defiende postulados bueno a lo mejor tienen sus razones a lo mejor son dueños de empresas de vinilos o son dueños de mercados de arte o son dueños de librerías y quieren vender productos no sé cada uno ofrece su criterio de acuerdo a sus beneficios particulares yo lo que lo que he visto y aquí hay algunos que no sé estos libros no sé si los conocéis el Max Doerner esta es como la biblia la biblia en verso de la pintura este señor que es un señor que también hizo algo parecido Ralph Mayer aquí te habla de todos los tecnicismos y procedimientos todo esto y como te digo yo puedo enseñar aquello que se ha demostrado yo no puedo enseñar aquello que se va a ofrecer en unos años más yo no sé no sé cuál ahora lo que sí sé es que yo he pintado y he tenido allí no sé si te acuerdas del Luis del cuadro que había en la entrada ese pequeñito ese cuadro estaba preparado con una base acuosa y yo tenía en la entrada del taller en un sitio donde claro cambiaba la luz y la humedad porque era la entrada y en la entrada cuando abres la puerta pues sufre mucho ¿qué pasó con ese cuadro? ese cuadro se desconchó entero se cayó entero yo veía como esto parece ni un terremoto lo saca y era un cuadro que estuvo ahí pocos años porque me lo regaló lo puse allí ¿cuánto tiempo pasaría? tres o cuatro años en tres o cuatro años expuesto a las condiciones climáticas normales de acá se fue el cuadro yo he tenido esa experiencia yo enfrenté a esa experiencia no te voy a aconsejar que lo hagas así y menos siendo docente pues si estoy tratando de explicarte algo que te sirva no te voy a dar ese consejo ahora que sí que hay gente que te defiende los colores al agua ya no son al óleo ya son colores al óleo al agua yo digo ¿qué estás diciendo? colores al óleo al agua eso es como una contradicción ¿no es cierto? bueno yo todavía no he probado esos colores no sé si son buenos o malos hay gente que dice que son buenos porque no huelen bueno a lo mejor porque no huelen son buenos para tu nariz pero no sé si serán buenos también para la naturaleza la naturaleza es la que te manda no la nariz así que no sé qué es lo que va a pasar con eso no en cuanto a a las posibilidades puede puede mira el blanco titanio todavía no se ha demostrado si es estable o no es estable se dice que es muy estable bueno vale pero lleva 100 años funcionando vamos a ver si en otros 300 años más sigue ahí son son productos productos que están al alero de la investigación y bueno y hay que esperar pero no puedes defenderlo simplemente por testalurez y decir no es que eso mira es bueno porque yo lo digo bueno sí está bien hay gente así también y hay que decirles que está bien ¿qué vas a hacer? oiga Martín pero sí es súper bueno ¿por qué? porque ha pasado en la historia también que han habido periodos de la historia en donde los pintores usaban por ejemplo aceites de nuez de almendra y de un montón de cosas distintas y claro pasaron 100 años y se dieron cuenta que la reacción química tardaba 100 años en comenzar a afectar ciertos colores que contenían cadmio y al final los ennegrecían y claro y vemos que hay una generación de cuadros que se malogran por eso pero claro en 100 años tuvieron que pasar 100 años para darse cuenta pero ya una vez que esos cuadros se malogran no hay cómo arreglarlos entonces sí para mí lo ideal es utilizar esas técnicas que ya llevan más de 200 años y no fallan entonces claro eso es como lo mejor y por lo demás ¿quién piensa hoy en día qué es lo que va a pasar con mi cuadro en 200 o 300 años más? nadie piensa en eso no importa a nadie entonces por eso que si a mí no me importa la duración de mi trabajo yo voy a usar lo que sea voy a pintar con saliva si quieres lo mezclo con el pigmento y ya verás cómo me queda bonito está bien y es un adherente bueno Martín cuando pierdo la noción de la calidad o de la importancia bueno ahí entra todo ahí entra todo entonces hay gente eso que usted mencionaba eso que usted mencionaba de ese cuadro que se desprendió que usted lo tenía en la academia ese cuadro actualmente lo tengo yo oh sí a mí bueno ¿por qué? porque vas a usar el marco y la tela yo creo no, no, no de hecho lo he utilizado mucho en mis clases lo he usado mucho en mis clases como modelo como ejemplo sí, bueno hay otra cosa que les voy a contar Martín muchas veces hacía bocetos o a veces hacía dibujos en algún papel y él los tiraba y como yo era el encargado del aseo en la academia esas cosas yo las fui recogiendo así que tengo un montón de bocetos inéditos búsquenme en Ebay o en Amazon ahí puedo ahí es donde los vende se escuchan ofertas claro es importante comprender sobre todo los procesos de oxidación de los materiales o los procesos de terminación de aquello que empieza sabemos que todas las cosas nacen, crecen y se mueren y los minerales no son más que otra cosa así que eso también nace, crece y se muere entonces es bueno darse el tiempo de evaluarlo uno mismo no solamente de escuchar porque a veces claro, te lees el libro y dices ya me lo he leído pero hazme la tortilla no, es que no sé la receta estaba por ahí no, tú tienes que hacerlo para poder darte cuenta de que sí, mira esto toma tanto tiempo cambiar de color o no cambiar de color no sé si te acuerdas Luis con Daniel Daniel tenía ese palo con las cantidades de los medium saber que medium se secaba antes hizo como no sé hizo un montón de mezclas para saber con qué rapidez se secaba un medium u otro con qué rapidez se secaba una veladura si quedaba brillante o no brillante y le ponía papelitos tapándolos y cada día le iba sacando papelito para que le diese la luz a esa porción que había hecho y bueno él estaba estudiando eso es el estudio el estudio no solamente escuchar con las orejas el estudio es tener la experiencia propia de aquello que te dice el profesor y de esa forma se dio cuenta de que ah mira hay tales aceites que son mejores que otros tales aceites que se conservan mejor hay tales aceites que se secan antes que se secan después luego la experimentación es muy útil y es útil también que tengáis no sé un diario algo así que lo vayáis llenando de texto y si tenéis otro pues mejor porque cuanto más tengáis mejor y ahí vais poniendo experiencias de cosas que os salen eso es ahondar en el asunto la opinión opinar de que es mejor el acrílico o es mejor el óleo o es mejor bueno vale es simplemente eso una opinión ahora la experiencia del trabajo es lo que te garantiza si esa opinión es digna de absorber o la dejas ahí en la boca del que los pone hoy en día causé la polémica perdón causé la polémica lo que dije no no si es bueno es bueno que se sienta ese tipo de versiones porque estamos en ello pero sí que es bueno que uno lo analice para tener una demostración empírica de aquello que estás diciendo porque si no claro jugamos un poquito al tira y afloja a mí me gusta esto y me gusta lo otro el gusto es una cosa el oficio es otra cosa con esto del arte se mezclan esas dos cosas del gusto y el oficio una cosa es que te guste a ti trabajar de una manera y otra cosa es que estés creando un oficio para que eso después sea apreciado en un mercado no sé si os dais cuenta con los mercaderes con los comerciantes hoy en día qué es lo que teme el comerciante el comerciante teme el control de calidad ¿por qué? porque si no superas ese control de calidad no te venden ningún producto en ningún sitio el artista que tiene esa intención de tener un cierto estándar de calidad lógicamente va a ser más avalado va a despertar más interés y más atractivo que aquel que está achuntándole a ver que le sale porque eso no tiene una inconsistencia Martín ¿y qué pasa con estos cuadros de técnicas mixtas que tienen de todo encima tienen mucho grafito mucho acrílico mucho óleo tienen incluso hasta objetos pegados ¿qué pasa con esos cuadros? te puedo contar la opinión de una galerista que estuve paseando por Madrid por el barrio de las galerías y había una galerista que es amiga y le dije oye ¿qué haces con estos? bueno Martín no me hables de ello ¿cómo? si ni siquiera te pregunta no, no me hables de ello bueno, ¿de qué? pues mira que me vienen los clientes española española pues mira que me vienen los clientes y me dicen que aquí el cuadro que pagué 20.000 euros por ese cuadro que lo colgué en mi pared resulta que ese rasgado que tenía ese pegote que tenía se agrietó se cayó al suelo y me traen el cuadro a mí que soy la galerista y me traen a mí y me dicen oye te pagué 20.000 euros por este cuadro restáuramelo y yo perdón voy a llamar al artista a ver si el artista me lo restaura a ver qué pasa llama al artista eso me salió no sé ni cómo hacerlo me salió le hice un y le puse y me salió ya no me acuerdo ni qué le puse porque era un y un y con ese y la galerista le dice al cliente pues mira el autor me ha dicho que lo hizo y con el y tienes que buscarte a alguien que te lo haga igual y qué hace el señor que gastó 20.000 euros en ese cuadro cierra la puerta a la galería y no vuelve a invertir nunca más eso ocurre eso es lo que pasa en algunas ocasiones no lo digo en todas hay gente que tiene su oficio y lo hace muy bien ahí tenemos a millares o a no sé hay un montón de pintores españoles no voy a decir aquí nombres porque hay muchos pero que trabajan muy bien trabajan con oficio pero hay otros que trabajan al achuntímetro como decimos acá a ver si la apunto a ver si me sale la cuestión bueno yo creo que frente a eso cada uno tiene que ser responsable de aquello que hace si la galería cuando recibe ese cuadro le dice mira mira Pepito fírmame aquí un contrato donde te hace responsable de todo tipo de desajustes que puedan ocurrir en esta obra y respondes o bien con plata o bien con restaurar la restauración o bien como sea pero tú respondes por eso no me des a mí como galerista ese mal paso de tener que estar ahí poco menos que sintiéndome avergonzada por haberte vendido un producto que yo pensé que era bueno pero como no sabía técnicas del arte mira quedó mal no sé eso son cosas que ya veremos ya veremos en 100 años más qué es lo que pasa hay que pensar en algo que también a veces nos dan no nos damos cuenta de que Adán y Eva no es nuestro abuelo es decir la historia no empezó con nuestro abuelo la historia empezó miles de años atrás y ¿habéis pensado alguna vez si no hubo arte abstracto en la época del imperio romano en la época carolingia en la época anterior ¿no hubo? ¿creéis que todos eran perfectos y dibujaban las cosas muy bien? ¿no había por ahí ningún loco que dijese bueno voy a pintar algo así para dejarlo en la pared y mire que bonito está? yo pienso que debieron existir muchos muchos ¿y por qué no quedaron? bueno o bien o bien porque la técnica no era de calidad o bien porque el gusto no correspondía o bien por mil cosas mil razones pero tenemos que pensar que la historia es muy larga y lo que estamos haciendo hoy en 500 años más bueno aquello que tenga valor va a quedar ahí porque el valor se mantiene pero aquello que no tenga valor lo tiran a la basura yo he visto mucha gente tirando a la basura cuadros importantes cuadros de pintores que tienen fama o que han tenido fama y lo ven y cuando llegan a la otra casa mira aquí tengo una pared más grande vamos a reponer esto vamos a poner otros cuadros oye oye estos no tirarlos a la basura y los tiran ¿por qué? porque el único agrado que tenía ese cuadro era que pertenecía a un famoso y cuando ese famoso desapareció porque se murió pues ya nadie conoce a ese famoso entonces ¿cuánto vale ese cuadro? ¿a quién se lo vendo? si nadie sabe de quién es no, lo tiro a la basura pero no lo puedo vender luego hay que tener mucha no sé no sé si eso te te responde un poquito ¿qué piensas? Martín nosotros vemos por ejemplo cuando vamos a un a un museo que hay pintores por ejemplo del año 1900 1920 acá en Chile y y los cuadros están craquelados están muy craquelados y hay cuadros como usted mencionaba antes de Rubens de y son cuadros que están con un grado de conservación óptimo o sea considerando la cantidad de años que tienen entonces eso ya nos debiera decir un poco con respecto a los procesos yo me estaba acordando por ejemplo que hace tiempo nosotros en la academia también comentábamos una noticia que habíamos visto que aquí encontré algo no sé si se alcanza a ver ahí pero dice prácticas ecológicas para artistas porque hubo un tiempo en donde con este afán de de la ecología de cuidar el planeta que eso se volvió una fiebre en muchos casos afectó también al arte y empezaron a aparecer pinturas para artistas que eran biodegradables y telas biodegradables y todo material biodegradable entonces a tal punto llega esa fiebre de querer ser bueno de querer ser bueno con el planeta en este caso pero el buenismo ha aflorado en muchos otros ámbitos y claro y nosotros vemos que hemos estudiado todo el tiempo para tratar de conservar un cuadro durante muchos años y ahora nos aparece esto de de cosas biodegradables materiales biodegradables para un artista que yo lo encuentro ya en el grado máximo de la tontera porque la idea es que el cuadro no se caiga la idea es que el cuadro no se degrade entonces que me estén vendiendo este tipo de cosas yo ya lo encuentro una locura entonces claro normalmente vemos que el arte se puede ver afectado por un montón de aspectos por ignorancia por desconocimiento por este buenismo que yo les mencionaba eso es importante también seguir insistiendo en esto de las técnicas hablar con personas como Martín que son personas que conocen y que han probado nosotros en la academia yo tuve la fortuna de estar en la academia con Martín y claro nosotros hacíamos esas pruebas y de repente en cartones poníamos colores los cubríamos con algún color y los dejábamos al sol para ver qué pasaba si la pintura sangraba si la pintura se deterioraba cuál se deterioraba más qué colores secaban más rápido son pruebas que uno tiene que experimentar porque de esa manera se aprende también fabricando los médiums porque acá en Chile por ejemplo nosotros nos venden médiums y son muy económicos y es como agua son muy líquidos entonces yo en la academia tuve la fortuna de poder conocer médiums que eran como miel como mermeladas y funcionaban de otra manera entonces claro es bueno experimentar como decía Martín y hoy en día tenemos al alcance de la mano el tema de internet o sea tenemos una cantidad de conocimientos podemos descubrir las técnicas de los maestros antiguos o sea tenemos de dónde sacar la información que antes no existía a no ser que uno estuviera metido en la biblioteca ahora lo tenemos al alcance de la mano o sea acá tenemos el conocimiento de la biblioteca de Alejandría así que yo los invito a que prueben eso y hagan cocina hagan preparen sus propias cosas echen a perder nomás sin miedo y de esa manera van a sentir un cariño mucho más grande también por el cuadro que van a terminar pintando porque va a ser una cosa de conocimiento va a ser un producto de investigación y una investigación provechosa no esa de pegarle cosas al cuadro como decía Gustavo recién así que esa es la invitación a que lo hagan tienes mucha razón en eso de que internet tiene de todo pero lo que no tiene internet a pesar de que tiene mucho yo le llamo dios google dios youtube para mí son dioses eso porque tienes de todo ahí pero lo único que no tiene internet es algo que a mí me llama mucho la atención ¿por qué en internet no existe discernimiento? porque esto es como tener todos los materiales para hacer la casa imagínate yo estoy aquí en el campo y tengo yeso, cemento, madera tejas todo, todo lo tengo aquí pero no sé qué hacer con ello no sé cómo se hace la casa no soy arquitecto ¿de qué me sirve tener todos estos implementos alrededor si no tengo discernimiento si no sé qué tomar de qué y de dónde tomarlo? fijaos que en las escuelas se quitó la filosofía ahora ya nos enseña filosofía que es el amor por la sabiduría y quedó todo en la ciencia que es el estudio del conocimiento entonces tenemos conocimiento pero sin sabiduría estamos bien es decir hoy podemos pintar todo como queramos hacer todo lo que queramos pero no tenemos noción del valor no tenemos noción de lo que vale entonces si no tenemos noción de lo que vale ¿cómo voy a progresar? lo único que hago es experimentar exploro por aquí exploro por allá exploro por allá ¿por qué hay tanta dispersión en las personas de bueno en el mundo contemporáneo ¿por qué tanta dispersión? antes uno iba quiero ser electricista y acabas siendo electricista y con 60 años todavía se moría siendo electricista es simpático esto pero es una realidad actual antes a los 14 años ahí está Margarita los dos somos españoles Margarita a los 14 años salíamos a trabajar y la escuela te la pagabas tú nadie te la pagaba tenías que hacer el esfuerzo de no sé de trabajar para vivir eso se ha cambiado mucho mucho y aunque tengamos estos recursos de internet como tú dices Luis que es cierto es cierto que tenemos un montón de recursos ahí pero nos falta el discernimiento para saber qué de todos esos recursos es aquello que me vale que me mejora que me sirve para poder profesionalizarme y como hay tanta diversidad esa diversidad nos pierde en lugar de orientarnos en algo nos pierde por eso que es muy importante el buscar el conocimiento de los expertos el experto es el que te va a saber discernir y te va a decir mira escucha Agustín Laje que te dice una cosa bien clara sobre este tema y no escuches aquel que no te dice nada porque tienes que buscar también personas que son expertos en ciertos temas para que te den unas razones que son constantes esas razones que son convincentes bueno las puedes tomar pero toda esa diversidad de aspectos de mezclarte por aquí por allá al final lo que te hacen es deprimirte y acabas ¿dónde? en el psicólogo y después en el psiquiatra y finalmente drogado pero Martín por eso por eso es importante por esa dispersión de conocimiento que hay es importante que la gente por ejemplo busque como dice usted los expertos o sea en este caso yo recomiendo entrar al canal de YouTube de Martín Soria y el de Luis Poblete eso oiga Martín me acordé eso que decía usted de los hijos nosotros a un amigo lo molestábamos porque cuando cumplió 45 años más o menos se casó y se fue de la casa de los padres entonces cuando nos contó a nosotros nosotros le dijimos oye pero y no será para tus padres no será demasiado repentino así que eso métanse al canal de Luis Poblete y de Martín Soria vaya vaya alguna pregunta más alguna cosa más que podamos comentar son dos preguntas totalmente diferentes una es cómo proteger un dibujo a carboncillo que luego con lo delicado que es no sé si es algún tipo de laca o algo de eso pregunto desde la generancia y otra es cuando hacéis algún tipo de pintura ya por encargo específico tenéis en cuenta el tipo de luz que va a estar iluminado me explico si por ejemplo es un retrato para el despacho de alguien que sabéis que tiene una luz cálida que le va a interferir en la gama que utilizasteis para la pintura o en el caso opuesto una galería que tiene las luces blancas que sabes que va a respetar la gama utilizada lo tenéis en cuenta cuando sabéis en qué pared se va a exponer la obra a ver en principio el carboncillo va a caerse porque va a caerse es muy difícil pegarlo todo bien si se usa la goma laca y si mezclas la goma laca con alcohol en un litro de alcohol de quemar echas un dedo de goma laca y le echas un par de cucharadas o tres de lejía de ¿cómo se llama la lejía acá Luis? cloro de cloro echas el cloro y con eso le quita el color rojo al alcohol y te puedes hacer un fijativo y con ese fijativo sí puedes fijar los carboncillos pero yo tengo aquí carboncillos de la escuela y se han ido pelando pelando con el tiempo y lo mejor es que los enmarques que lo pongas en un marco y le pones el vidrio por encima y eso te lo protege eso en cuanto a la protección del dibujo sobre lo otro sobre qué luces ponerle a los cuadros o a los dibujos un cuadro para que se mantenga bien necesita 40% de humedad y 20 grados de temperatura eso es el medio estable que te mantienen los museos para poder tener eso que no que no te altere son 40% de humedad y 20 grados de temperatura esa ampolleta va a cambiar esa temperatura la ampolleta le va a dar calor también entonces lo ideal es poner la ampolleta lejos y que sea una ampolleta que en la distancia te lo alumbre pero que no te lo caliente y de esa forma se puede mantener la temperatura constante y la humedad relativa también constante pero hay que chequear siempre esa humedad relativa y esa temperatura para que se mantenga bien la pintura como os digo lo que afecta a la pintura es el cambio de temperatura la humedad la humedad es lo que agrede al pigmento así que hay que procurar que esa humedad no le llegue Martín sí eso con respecto a lo de los carboncillos porque a mí si hay algo que me gusta mucho es el dibujo yo antiguamente utilizaba fijativos hay unos fijativos en spray que acá en Chile son muy malos ¿por qué? porque acá por ejemplo consideran que es mucho es mucho más de cuidado el cabello humano que una obra de arte entonces acá por ejemplo encontramos muy buenas lacas para el pelo para uso cosmético y muy malos fijativos los fijativos de arte son muy malos entonces cuando yo los aplicaba me acuerdo que salían restos de goma como de resina y quedaban adheridos a los dibujos y era una cosa muy mala y finalmente yo me di cuenta también que cuando yo trabajaba ya sea con carboncillos o a veces con lápiz de grafito al fijarlo con estos fijativos en spray perdía contraste es decir los colores negros los oscuros más máximo ya no se veían tan oscuros y perdía mucho contraste el cuadro y yo a veces tenía que volver a retocarlo y no me daba cuenta que era por el fijativo entonces cuando ya lo noté para mí la receta ideal es enmarcarlos inmediatamente o sea yo incluso ya tengo prefabricado unos marcos para inmediatamente enmarcar aquellos dibujos valiosos y obviamente con un paspartout con una orla que mucha gente piensa que el paspartout que va por la orilla es de uso decorativo solamente y no ese paspartout tiene que tener cierto grosor para que el dibujo no quede topando con el vidrio es decir para poner una distancia entre el dibujo y el vidrio entonces si uno hace ese dibujo con carboncillo que como dice Martín sí si uno lo mueve algo se le va a salir lo ideal es enmarcarlo de inmediato con un paspartout qué sé yo con vidrio para evitar y no tener que aplicarle estos productos químicos porque como les digo acá en Chile eran bastante malos Martín una cosa podría no sé explicarnos un poquito sobre el papel porque de repente uno dibuja y toma a veces porque el papel y el papel también es importante en el caso del carboncillo y por último lo que iba a decir que claro cuando uno habla uno tiende a pensar en la barra de carbón pero claro la barra de carbón se hace polvo después y prácticamente se cae mucho pero también están los lápices de carboncillo de uso de esta marca que son general y son bastante buenos o carboncillo prensado y también tienen mayor fijación como este claro y bueno yo creo que hay que tomar en consideración mucho el papel no sé qué nos puede decir usted sobre eso Martín cada país tiene sus papeles yo usaba en el Times una cosa se llama illustration board y ese illustration board era un papel hueso muy bueno y resiste todo tipo de cambios de temperatura era como una tablita con una superficie adherente aquí no hay esos papeles aquí no llegan bueno no sé ahora yo te estoy hablando de yo llevo cinco años sin visitar una librería así que no sé a lo mejor hay otros materiales ahora pero los papeles Fabriano los papeles Canson los papeles no sé Hegel los papeles hay muchos tipos de papeles el ingres por ejemplo para el carboncillo yo usé en la escuela ingres y todavía están acá los dibujos se mantienen algunos se mantienen bastante bien pero si vais a hacer algo importante yo iría por la tabla yo dejaría el papel a un lado y me prepararía una tabla con Duco y con el aparejo el aparejo de Sipa el aparejo es lo que se utiliza para los marcos no tengo por ahí ninguno pero es como la base que se usa antes del lacao de los marcos y el aparejo tiene una propiedad bastante buena que es que si lo mezclas con carbonato tú le puedes dar aquel tipo de absorción que necesites para el dibujo entonces mezclas aparejo con carbonato y lo disuelves con diluyente Duco y haces una mezcla y con eso le pasas una o dos yo aquí la panorámica esta la hicimos con una máquina con un pulverizador claro te queda todo bonito pero si no tienes esa máquina lo puedes hacer directamente con espátula o con o con brocha y lo vas lijando y te queda una superficie bastante buena para el dibujo y es mucho mejor más absorbente que el papel te permite hacer texturas también porque puedes borrar y borrar y no se te dobla el papel no se abomba puedes rascarlo incluso yo aquí tengo líneas que están hechas con una aguja entonces está la aguja y ahí puedo hacerlo en el papel le pasas la aguja y se te corta el papel es decir uno tiene que buscar aquellos materiales que sean más permanentes para aquel tipo de trabajo que quieras realizar pero los papeles como te digo los guarro los papeles canson los papeles fabriano son quizá los más populares y han funcionado bastante bien y todo esto del libre de ácido mira mucho libre de ácido que esté la humedad lo agrede por todos lados así es que no sirve de mucho andar con la maquinita que si compré un papel libre de ácido porque a la larga depende de donde lo pongas como lo pongas y con quien lo pongas si el señor te lo pone debajo encima de la chimenea ponle libre de ácido se te va a amarillar el dibujo y a veces el cliente no sabe qué hacer ni dónde poner los cuadros si le dices al cliente que te mantenga un lugar a 40% de humedad y 20 grados de temperatura ¿quién va a estar por ahí midiendo todos los días 40% de humedad? ¿entiendes? entonces o sea a veces uno tiene muchas consideraciones con las cosas y después la misma naturaleza te lo va transformando en otra distinta pero para el dibujo bueno puedes usar cualquiera de estos colores que te digo cualquiera de estos papeles que te digo Hanson Heller Ingres Fabriano Barron todas estas marcas funcionan bien Martín no es porque yo tenga algún tipo de auspiciador ni nada pero este es lo que usted estaba mencionando ese es ese es el SIPA este es el y como les decía no es que a mí me estén pagando algún tipo de auspiciadores pero les recuerdo que esta marca se llama SIPA y lo pueden adquirir en Sodimac nos está echando nos está llevando a su casa ahora a ese SIPA hay que echarle carbonato de calcio y carbonato de calcio lo más puro posible no vale el yeso tal y como lo venden en las ferreterías tenéis que buscar un carbonato de calcio bien puro para que quede una superficie pareja de esa manera sobre una tabla podéis preparar una base y dibujar tranquilamente allí en la en la academia empezamos a hacer dibujos sobre eso y salió famoso el trabajo con alcohólico maraca si esa era la preparación nosotros trabajamos sobre esas superficies de tablas preparadas con aparejo y carbonato de calcio y después encima diluíamos el grafito con alcohol aclaremos que es alcohol y goma laca eso es alcohol y goma laca pero los alumnos me decían voy a hacer algo con alcohol y goma laca sonaba más bonito le quería pedir un consejo antes de irme Martín bien corto cómo uno puede defender una obra ante un cliente en 15 minutos más llega un cliente y tengo que yo de alguna forma vender mi obra y demostrarle que tiene que llevarla ¿cómo lo puedo hacer? Primero convenciéndole de los aspectos particulares que tienes tú como persona y segundo mostrándole la diferencia en calidad que tú le ofreces con respecto a lo que hay en el mercado yo creo que esos dos aspectos son los que hay que trabajar decirle mira yo he hecho esto 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 yo no sé el yo-yo te va a garantizar quizá la confianza si lo sabes entregar de una manera convincente y por otro lado los aspectos técnicos mira lo que he hecho cómo lo he hecho de qué manera esas dos cosas son no te puedo decir que te pongas corbata como lo hacía yo cuando empezaba y llegar ahí que soy vengo del Washington Times no se puede a mí me funcionaba me funcionaba bien pero en este caso hay que contar tu trayectoria y ponérsela en evidencia para que se dé cuenta que tienes un buen currículum y además de tener un buen currículum tienes calidad en tus trabajos eso es y que soy alumno de Martín eso es lo más importante eso es lo más importante así que tranquilo Gustavo muchas gracias chiquillo nos vemos otro día estáis muy bien muchas gracias chao más alguna pregunta más alguna duda más Martín con respecto a eso que decía Gustavo también es bueno crear crear en el cliente la necesidad por ejemplo decirle imagine la pared de su casa blanca vacía y ahora imagine con este cuadro que usted está viendo acá le crean la necesidad o sea y con respecto a eso hay una anécdota que yo una vez la leí pero no la pude volver a encontrar y la he buscado pero no sé qué pintor era si es que es cierta porque ustedes saben que las anécdotas a veces no son ciertas pero decía que había un pintor como les digo no recuerdo el nombre que se caracterizaba por hacer unos atardeceres muy maravillosos unos atardeceres lindos y con unos colores anaranjados típicos del atardecer entonces decía que cuando este pintor quería vender un cuadro y a veces había algún cliente que iba a ir a ver esos cuadros que es lo que hacía él tenía sus cuadros de atardecer en unos atriles con un marco muy bonito pero antes de eso le ofrecía un café al cliente en una sala que estaba totalmente decorada con azul entonces claro se tomaban un café conversaban una conversación muy agradable pero todo lo que rodeaba a estos señores en ese momento era de color azul por lo tanto cuando después él lo hacía entrar a la habitación donde estaban los cuadros los cuadros tenían unos colores naranjas que se veían totalmente intensos porque como sabemos el azul y el naranja son colores complementarios entonces claro decía que hacía eso precisamente para que para que la vista del espectador se acostumbrara al color azul y luego cuando entraban a la sala y veían esos naranjas los veían más intensos entonces yo no sé si será cierto pero pienso que puede ser una alternativa o sea hay distintas formas de buscar el hecho de crear en el cliente la necesidad de tener ese cuadro mira hay tres aspectos que son fundamentales los hablamos en la filosofía del arte la atracción interés y motivación ¿cómo se logra la atracción de alguien? ¿cómo atraes a alguien? lógicamente con la simpatía con el buen humor con el no sé llegar a la persona de una forma vincular ¿cómo despiertas el interés? diciéndole algo que se ajuste si empiezas a hablar miles de cosas y de esas miles de cosas 999 son amorfas que nadie las entiende que no tienen una razón de ser justa lógicamente pierdes el interés cuando alguien nos cuenta muchas cosas de cosas que no son interesantes os vais nada más ¿y cómo lo motiváis? pues con el ejemplo lo bien hecho esos aspectos para ganarse al cliente yo creo que son importantes si llegas a un sitio lo primero amabilidad simpatía buena presencia porque la presencia entra por los ojos es lo primero que ves y después de eso una charla inteligente de aspectos técnicos o de cosas que sean interesantes del momento y después de eso pues nada muestras mira yo soy capaz de hacer esto y ahí lo motivas pero eso es importante considerarlo uno no se da cuenta uno agarra la maleta y va a cualquier sitio de cualquier manera y piensas que bueno me van se van a interesar por mí se van a motivar a comprar y les voy a resultar súper atractivo y no no funciona así no funciona para todo hay ciertas reglas estamos en el cosmos el cosmos es orden y ese orden para ordenar las cosas tiene una ordenanza es decir en todo hay una regulación en todo hay una orden y una ordenanza y en esto de las de las ventas también no sé yo hice ahí un cursillo de negociación comercial y me dijeron mira lo importante de la negociación es que tengas un buen bistec le pones una buena comida y después de que esté satisfecho con la comida le ofreces el proyecto ahí habláis del negocio pero primero que sienta que guau recibí algo rico para el cuerpo a lo mejor eso a lo mejor eso funciona también no lo sé por ejemplo el cómo cómo disponerse ante el cuadro cómo ponerse a pintar yo veía gente que empezaba a pintar a ver qué será el modelo a ver si será el modelo a ver hijo mío ¿por qué no pones el modelo en haces un ángulo de 90 grados y el modelo en la bisectriz en el centro y ahí no tienes que mover absolutamente nada no te duele el esternocleidomastoideos ni ninguno de esos músculos pues no se ponían mirando para allá y el modelo por allá cosas tan básicas como esas es el cómo me planto frente al caballete a veces hasta que no te pones ahí como tú dices salirio hasta que no te pones en el momento y en el lugar no te das cuenta de cómo tienes que resolverlo pero sí sí hay muchas cosas que se pueden conversar las cosas son interesantes de irlas analizando y darse cuenta también de que la única forma de poder comprenderlo es experimentándolo uno claro yo les digo venga háganse los colores sí muy bien pero hasta que tú no te pones ahí a amasar los colores te das cuenta de uy mira con este color esto es más pedregoso que el otro el otro es mucho más liso bueno ahí estás encontrando diferencias o mira este color tiene una luminosidad superior a la del otro o con este aceite me sale de una forma u otra esa experimentación es fundamental es lo lo primordial en este tipo de conocimiento los materiales más que lo que te puedan explicar los libros y lo que te pueda decir el experto es la experiencia propia de cada uno y luego eso también aplicarlo al gusto particular porque hay gente que le gusta que el color sea líquido y se extienda muy bien y hay personas que no que quieren una cosa pastosa y utilizar la espátula o un pincel muy grueso para que tenga más plasticidad bueno ahí hay que ajustarse a las necesidades propias del artista y como os digo yo os aconsejo que lo probéis que lo hagáis que os hagáis también vuestras tintas vuestras acuarelas vuestros watts vuestros pasteles vuestros los mismos carboncillos cosas que son tan sencillas de hacer y lo único que necesito es una receta y la práctica la práctica lo haces y saliste del problema y por eso que que os digo que todo esto del arte es muy simple es muy simple complicarlo es un asunto que que a veces lo hace por por llenar espacios pero la realidad de la pintura es muy simple lo que es complicado es el transformar un hábito en otro eso es lo complicado por eso que las clases que yo doy son clases más de filosofía del arte que de las técnicas porque las técnicas le dan la receta y chao a mí cuando Margarita me manda las recetas de cocina yo me pongo a la cocina las hago que rico pero el disfrute de la receta está después de que lo he cocinado antes aunque lo sabía no me servía para nada con esto también paso lo mismo y modificar esos hábitos de comportamiento cuesta mucho cuesta mucho porque no somos como decir es lo que os decía antes de los materiales tenemos al YouTube por ahí al Dios Google y no tenemos el discernimiento el discernimiento es ese sentido común que nos hace elegir aquello que nos va mejorando eso es lo más importante de esta labor artística más que comprender los materiales es cómo yo me restauro cómo yo cambio mis hábitos que son destructivos por los hábitos que son constructivos cómo yo me pongo a hacer la caja grande antes de empezar por la oreja mira que cuesta mira que cuesta la cuestión de dónde demonios pongo la caja grande pero ese pensar en la totalidad por sobre lo parcial es lo que importa estamos buscando el bien común por sobre bien particular la totalidad de la imagen por sobre lo particular de la imagen la totalidad del procedimiento pictórico si no tengo una superficie buena ¿de qué me sirve pintar un cuadro maravilloso? ¿de qué? si esa superficie va a hacer que ese cuadro maravilloso en 15 días esté destruido luego tengo que saber qué es lo importante y ese análisis de lo importante es filosófico ya no es técnico tú tienes que absorber aspectos de calidad que tienen que ver con en ocasiones con la pintura en ocasiones con el trazo con la firmeza que tú tengas con la observación de lo que vas a pintar porque bueno si tienes mucho conocimiento técnico yo de esto tengo muchos amigos que tienen mucho conocimiento técnico pero lo ponen al servicio de pintar una idiotez entonces dices wow qué bien pintada la idiotez pero ¿y a quién le gusta la idiotez? a mí bueno pues cuélgatelo en tu casa pero no me digas que eres artista que eres pintor que eres profesional que tienes un conocimiento técnico para ofrecer al mercado no te gusta a ti guárdatelo tú es decir ese tipo de cosas son las difíciles de cambiar más que todo esto de los procedimientos técnicos lo difícil es restituir o restaurar el sentido común o la capacidad de discernir de entre lo bueno lo mejor porque lo malo no existe ya no sé eso lo dijo Einstein que lo malo no existía no sé quién lo dijo pero parece ser que no existe entonces si lo bueno existe busquemos entre lo bueno lo mejor eso es lo que hay que ir viendo poco a poco y y y y y y